Callejón, callejón Un jarol, un portón igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós A donde el callejón se pierde broto este yuyo verde del perdón Déjame que llore y te recuerde de esas que me anudan al portón De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te he sido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño Un jarol, un portón igual que en un tango Y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió Un trato igual que en un álbum bajo un cielo de verano